El gabinete literario de Las Palmas Una vez más, la gente de arte ha hecho un trabajo maravilloso, como podéis comprobar, recreando la época. Estamos hablando de los 50, la línea de la colonia española. La orquesta, los bailarines, todos los figurantes que hemos tenido, el vestuario, el lugar, todo eso, pues la verdad que ayuda muchísimo. Además, esta vez me toca ir muy elegante con smoking, como la pajarita de Manuel, todo esto ayuda mucho, la verdad. Me voy sorprendiendo de vez en cuando cuando me encuentro con los espejos, pero facilita el trabajo. Manuel es un médico, es un hombre íntegro, pese a ser un hombre de ciencias, tiene un halo romántico con la vida, en su relación con la vida, es muy observador. Y en este casino, en nuestra historia, lo que le va a llamar la atención en su observación va a ser la belleza de Julia. Y va a ser el primer chispazo entre ellos. Dale, acción. Me encanta ese juego que Fer, nuestro director, propuso de que estuvieran bailando por un lado y manteniendo esa semidiscusión, el personaje de Kilian y Julia. Y tras ese baile y esa salida sulfurada que tiene Julia, es cuando se encuentra con él. Bueno, pues amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy y espero que os haya gustado el trocito que os he enseñado. Y en el próximo videoblog vais a poder ver la recreación de cómo mi personaje, junto al personaje de Kilian y Jacobo y algunos más, llegamos a Guinea en el barco. ¡Gracias! ¡Gracias!